hola qué tal voy a hablar de la película bardo dios mío desde el 2015 desde el 2015 que ñay ritu no hacía un largometraje nos tenía todos así a los fans sobre todo fans no fans no porque te deja como sin pues como no no te da mucha mucha credibilidad luego a la hora de hablar de una peli pero por sí pues 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 amante amante suena mucho más objetivo la cosa no soy nada objetiva ñay ritu es un genio y desde el renacido de reverend con leonardo dicaprio y en el bosque el oso os acuerdáis bueno que no había hecho nada me interesa mucho esta peli esta peli es arte es expresión artística en su máxima potencia le importa un pepito pepino sigo si gusta o no gusta a él como artista que es porque es un artista como la copa de un pino lo que le interesa es hacer catarsis es expresarse es si puede en pues en todo esto poder ayudar a alguien inspirar a alguien al ver reflejado no pues su dolor su drama sus alegrías sus penas sus desamores sus amores y sus celebraciones sus duelos sus difuntos él es un artista repito y no necesita de moralidades ni de juicios ni de críticas positivas que lo avalen pero atención que cuando un artista quiere ser artista y ayudar al resto de la humanidad porque eso es lo que hace el arte nos ayudas y cuando lo hace uno y cuando el otro lo vive lo experimenta así se deja iluminar por él pues eso tiene un precio muy muy alto es que no está pues cuesta mucho cuesta mucho si el lenguaje se aleja de lo lógico de lo racional de lo analítico y eso es lo que le ha pasado a ñarritu al decir yo quiero hablar de mí pero de forma diferente de mi historia de mi méxico de mis dolores de mi todo de mis amores pero de forma diferente porque soy un artista y lo quiero hacer también de forma universal cuando fue en los estudios que le dijeron chao bacalao y aquí pondría otra musiquita de la banda sonora sí para que quedara un vídeo super guau potente pero no puedo así que si quieres vuelve a parar te vas otra vez a spotify y disfrutas de la banda sonora porque directamente te va a llenar el alma seguimos el señor se fue a netflix entonces que netflix le dijo vamos porque será lo que será pero la verdad que está financiando proyectos muy genuinos que muchos generan polémica como este bardo bardo a la crítica como decirlo la ha dejado fría dicen pues que es una cosa muy engreída muy vanidosa que se mira mucho el ombligo el ombligo el ombligo dice el país el país justamente dice eso y digo yo no sé como artista pues mejor pues también de vez en cuando mirarse el ombligo que es lo que nos ata a la madre lo que nos une lo que luego se corta si se genera otro que uno a otro justo es como empieza esa película no el principio no empieza así pero el principio va aparece va ese ombligo porque en esta película iñarritu es generoso es generoso es valiente se abre en canal se abre en canal cuánta gente conoce es que se abre en canal de verdad y al abrirse en canal saque todos sus miedos sus angustias sus insentidos todo toda esa parte oscura y te la cuente y te la muestre a su manera que como digo no es nada racional es una manera muy imaginativa le critican es que a veces no sabes si estás viendo realidad o imaginación hola y si la imaginación fuera mucho más real que la realidad planteo y casi aseguro iñarritu es un ser cada vez más espiritual desde el red de revenant si la película del oso del dicaprio ahí va luchando que muchos se quedaron con una peli violenta es un estilo muy iñarritu desaforada y yo me quedé no sabía nada de lo que le había pasado personalmente pero dije esto 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 es muy espiritual y así fue luego le vi entrevistas de él y se ve que había vivido una situación muy fuerte que le había hecho dar un giro hacia ese lado mucho más espiritual había perdido un hijo y de esto los vuelve a hablar en esta película también es el gran protagonista aunque se hable mucho de la identidad es un tema que aparece la identidad la complejidad de la identidad habla de méxico es para mí también es un homenaje a méxico que lo retrata como un estado mental pero está este tema este duelo esta pérdida de este hijo está y justamente este dolor que lo baña con humor porque hay humor por todos lados es muy méxico es muy méxico la película pues todo ello hace que sientas que estás volando que no estás en este planeta que estás en algo mucho más elevado sin duda un sueño sin duda algo nírico pero yo creo que es mucho más que eso onírico seguro vas digo cuando veas la peli vas a decir si esto tiene un carácter muy de sueño pero sí creo que es más allá incluso va más allá empieza volando tío empieza con él volando como yo vuelo tú has volado en sueños a que sí pues cada uno tiene un estilo de volar bueno pues él vuela como yo vuelo a zancadas que agarras empieza volando Iñarritu vuela es que es un él dice que es un viaje emocional esta película es sincera es que cuando una obra es sincera no hace falta que se justifique no hace falta que tengamos que justificarla nosotros entenderla analizarla racionalizarla buscarla lo sé qué lo que le pensé cuando teníamos un profesor que era crítico y yo investigué y era un actor que no ha llegado a ser actor un actor frustrado un poco como yo pero cuando pero yo no frustrada intentó que no porque venero lo que venero un artista sólo por exponerse ya es digno de al menos no ser no ser criticado mal sólo por exponerse entonces pues qué voy a decirte que me he quedado enamorado que es una peli que súper recomiendo para para el desahogo personal para lo que veamos que es el desahogo personal para lo que nos va a ayudar a sentir algo aquí dentro que nos va a desahogar porque es una es desgarradora va a haber momentos fuertes pero momentos que te vas a aburrir momentos que vas a decir pero es un viaje y es un viaje de alma es un viaje de entraña es un viaje muy mexicano vuelvo a repetir porque es que me encanta esa cosa que siempre lo he dicho yñarruti yñarritu tiene eso pero ahora ya está más está casi en los 60 o ya está en los 60 y está como más allá que acá entonces es más merecible que nunca yo me quito el sombrero sigo inspirar inspirando digo sí inspirándote con estos vídeos quiero quiero inspirar mi manera es lo que yo me pretendo lo que yo sueño lo que yo aspiro es que te den ganas de ver cine de ver arte de ver teatro de ver si de ver arte de hacer y de consumir arte porque consumir arte no nos hace ser meros espectadores no nos hace pasivos nos hace algo más y estas películas son las que merecen la pena son esas películas que que hablan con lenguajes propios que no hablan desde el intelecto que hablan algo mucho más elevado desde un lado que no hay que entender tanto sino que hay que vivir entonces sientes que estás más viva sientes todo lo que él siente y es lo que yo siento siento que después de esta peli me he sentido más viva y ha seguido haciendo eco cada día cada día la he seguido recomendando es es algo que te conmueve y te mueve a también tú a vivir esta vida a la mexicana con con la garra con el color con el cuadro que tengo de fondo que no es mexicano así que te súper animo a que veas bardo que sobre todo también escuche su música yo la estoy poniendo mucho en las clases de jugar a ser donde usamos la herramienta teatral y muchas otras artes la música el baile para para permitirnos sacarnos todas las corazas y máscaras y personajes y ser ser de una forma lúdica bonita llena de luz ponemos mucho últimamente estas canciones de esta película bardo y ñarrito me inclino y si te gusta el vídeo por favor comparte dale a la campanita así y y lo típico un beso enorme y tú 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 soy la canción tú 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 ya lo entenderás besito